Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 11, 25 a 30. En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo. Te doy gracias, Padre. Señor de cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión del Evangelio de hoy. Encuentro con la sabiduría existencial. Preparando esta reflexión sobre las lecturas de esta fiesta, en Alba de Tormes. Donde Santa Teresa de Ávila está enterrada, llega la noticia que están abriendo el sarcófago donde yace. Las razones son múltiples, pero me llamó la atención, como desde el punto de vista creyente. Lo hacen, para que no se olvide el legado espiritual, renovado y místico que dejó la santa. Esta monja andariega, que recorrió muchos caminos para impulsar y renovar la vida contemplativa carmelitana, buscó y descubrió. ¿Cuál era la fórmula para la renovación espiritual, social y religiosa de aquellos tiempos? Tiempos duros de enfrentamiento cultural y religioso, donde predominaba la imposición, la intolerancia, el fanatismo. Deseando abandonar el país para evangelizar, comenzó su caminar, su viaje de fe. Que la llevo a descubrir, experimentar lo que es caminar con una sabiduría existencial. Sabiduría existencial que no es mucho saber, que no es algo doctrinal. Sino que es encuentro con alguien, que da una fuerza sanadora, que provoca en la persona, que se deja encontrar, admiración y enamoramiento. Para que sea ese alguien el que de las fuerzas necesarias para afrontar toda la vida y sus circunstancias. Esa sabiduría es la que hace que nuestras relaciones con Dios con los demás y con nosotros mismos sean sanas.